La Quinta Miss Venezuela me dio cartas para congelar el semestre en la universidad, cartas para hacer todas mis actividades, para congelar todas mis actividades mientras estén en Miss Venezuela. Me fui una semana después, llegué allá con mi preparación, el gimnasio, ir al odontólogo, ir al nutricionista, luego mis clases de oratoria, eso era como que muy arduo el trabajo que ellos hacían con nosotras. En la mañana yo me levantaba a las 5, 4 de la mañana para llegar al gimnasio a las 7 y media, 8 de la mañana. Quedaba algo retirado, a pesar de que me iba en metro y todo ese tipo de cosas. Llegaba al gimnasio, salía a las 12, me alistaba para ir a la Quinta Miss Venezuela para clases de pasarelas, dos horas, desde la 1 hasta las 2, 2, 3 de la tarde más o menos. Y luego me iba para Benevisión, que era donde hacíamos los bailes para ensayar las coreografías con Mary Cortés. Subíamos de nuevo a la Quinta Miss Venezuela y nos daban clases de oratoria de 7 a 9 de la noche. Salíamos casi a las 10 de la noche de la Quinta para cada quien irse hasta sus casas. Y al otro día lo mismo. Venezuela tenía un hecho especial con la belleza, que yo creo que es el tema de las Missis. Esa historia de las Missis que en otros países... En Brasil ya fue fuerte hace mucho tiempo, pero ya no se habla casi de Missis en Brasil. Y aquí en Venezuela la gente vive mucho eso de las Missis. La gente realmente toma eso en serio. Entonces yo creo que son los estándares de las Missis en Venezuela, de la tradición de ser siempre finalistas de los concursos de belleza. Incluso ahora fueron dos concursos seguros de los universos. Entonces eso crea en la propia sociedad ese deseo de ponerse bella. Entonces eso yo creo que contribuye también para ese consumo alto de productos de belleza aquí. ¿Y tú bella y ella qué hace aquí más o menos? Ya la veías con una banda puesta y no tenía esa preparación de cinco meses antes. Por ejemplo, otras eran de otros países y se hacían pasar como Mérida, se hacían pasar como Lara, que ni siquiera eran de acá de Venezuela, sino que eran de otros países y participaban acá. Nosotras quedábamos como se supone que es un Miss Venezuela. Bueno, por ejemplo, dicen, entre comillas, que Miss Mérida era de Argentina. Ella era argentina y se vino para acá en el 2006, Miss Mérida, Claudia Suárez. Dicen que era de Argentina. No me consta porque no tuve casi contacto con ella, pero decían eso, que era de Argentina. Por ejemplo, Lee United sí es venezolana, pero ya tuvo muchísimo tiempo fuera del país, casi siete o ocho años. Y ella llegó casi tres semanas antes del Miss Venezuela. Como que ya sabemos quién es la que va a ganar porque estamos todas preparándonos. Y cuando de repente llega una nueva, ya decimos, ella es la que va a ganar. También sabemos quién es la que va a ganar porque hay un estilista específico que es como que los ojos de Osmén. Se llama Julio César Array. Julio César escoge a una sola Miss, que es, por lógica, la Miss que va a ganar. Al tú ver en todos los eventos mi rostro de él, sonrisa colgate, todo ese tipo de cosas. Cuando tú la ves a ella, que él, por ejemplo, me está maquillando a mí. Las demás se van a fijar de que yo supuestamente soy la que voy a ganar porque me está maquillando Julio César. Cuando otros estilistas escogen a cinco, cuatro muchachas de otros estados. En cambio, él en específico, él escogía una sola Miss y al final todo el mundo se va a dar cuenta que la Miss que escogió Julio César es la Miss Venezuela que va a ganar. Yo digo que el tema fundamental no es mirar la nacionalidad del señor, que diría los concursos. porque perdió su nacionalidad. Él representa la industria de producción capitalista, de productos de belleza. No tiene nada que ver con ser cubano. Si fuera nicaragüense, tampoco tendría nada que ver con eso. Y de verdad que eso afecta, no por la persona, sino por la fuerza que se le imprime a esos valores desde los medios de comunicación. Me siento orgullosa de ser una persona anti Miss porque no me gusta para nada lo plástico. A pesar de que tengo los senos operados, no están nada mal, pero fue lo único bueno que me dejó el Miss Venezuela. Y bueno, no me gusta para nada ese mundo. Es totalmente plástico. Que si todo el tiempo andaré en taconada, no sirvo para estar como de protocolo, estar en taconada, estar con un bolso encima. Quise una cartera Gucci o una cartera Louis Vuitton, nada de eso. Yo soy súper sencilla, sé de dónde vengo y siempre tengo mis pies puestos sobre la tierra. No tengo que aparentar algo que no tengo porque no lo tengo. Simplemente soy una persona súper sencilla, súper humilde y el que me quiera como soy, que me quiera y si no, que voltee para otro lado. Las agencias de publicidad internacionales, todo el mundo que ve televisión, cuando vemos un comercial de X marca, vemos una persona perfecta, es porque uno quiere ver gente perfecta. Si tú tienes un control remoto, con dos botoncitos, dice H, ahí tú dice H, y puedes cambiar, 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 cambiar. Tú en ese zapping te das cuenta que lo que quieres ver es lo bonito. Es una cuestión básica, como las letras, como la A, P, O, U. Tú le das y tú quieres ver el mejor músculo, la mejor teta. ¿Ves? Es una cuestión natural. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? ¿El diseñador? ¿El publicista? No, el veraneado, la mujer insatisfecha, el hombre que quiere descansar tranquilo un momento en su casa. Ese es el culpable. Mientras más abierta es la sociedad, mientras más dependiente es de los medios masivos de comunicación, mientras más consumidora es de los productos de la industria cultural, en esa medida el grupo va a ser mayormente influenciado. En esa medida el grupo va a ser más afectado por esa campaña. Y cuando digo afectado, me refiero precisamente al hecho de que ese grupo va a ser más, va a estar más cautivo para realizar ese tipo de transformaciones, para adoptar este tipo de comportamientos que los lleven a, de acuerdo al tema que nos ocupa, adaptarse a un determinado carón de belleza, entrar dentro de, tratar de parecerse a, y pues lamentablemente es el caso de Venezuela, ¿no? Yo creo que el consumismo o la vanidad casi siempre no es sinónimo de belleza, ¿no? O sea, la mujer de pronto puede ser más fígola, más consumista, más vanidosa, pero no quiere decir que es, vamos a decir, que es muy más feliz, ¿no? Lo que sí se pronto, lo que sí puede ser es que exprese más belleza y exprese más felicidad, por lo menos expresiva. Ahora falta que la sienta ella misma, ¿no? Lo que es consumismo y vanidad, sí, la mujer venezolana es consumista. Por ser consumista ella se va a sentir feliz en el momento en que está comprando, en que está consumiendo, pero de resto eso no le va a dar, la felicidad es algo que es interno, que está en el subconsciente, no lo vas a lograr con cuestiones físicas o tangibles. Comprar es un placer, ¿no? Uno está comprando, segundo para ella, directamente para ella. O sea que ahí hay dos placeres, o sea, me estoy comprando para verme bien y me veo bien. Son tres sentimientos de alegría, de emoción. Porque es justamente lo que te vende el discurso publicitario, es justamente lo que te vende esa campaña, ¿ves? Si tú tienes determinadas medidas, si tú tienes determinadas partes del cuerpo más pronunciadas que otras, entonces tú vas a ser el objeto del deseo, ¿de quién? De hombres exitosos, que te van a llevar a vivir de determinada manera exitosa, deseable. Si tú no entras dentro de ese canon, si tú no tienes determinada estatura, no tienes determinado color, no tienes determinada forma, en líneas generales, no puedes vestir determinadas modas, no estás en nada, no eres apetecible, no vas a ser solicitada, nadie se quiere exhibir al lado tuyo. Por tanto, esas condiciones o esos mecanismos a través de los cuales vas a poder alcanzar una vida llena de éxito, no va a estar a tu alcance.